Yo soy de quien más aprendí en esta profesión. Cuando a mí me preguntan, ¿cuál fue mi maestro? Yo siempre digo, no sé si seré buen discípulo o no, pero no tengo dudas que de nadie aprendí más que de Bredesto. Fue el hombre que en los años 70 y 80 más noción tenía de cómo iba a funcionar este maravilloso mundo del espectáculo tan impreciso para saber realmente el resultado de los espectáculos y sin embargo Guillermo tenía algo así como una brújula para decir por este lado sí, por este lado no. Pero fundamentalmente lo que tenía era su capacidad humana para poder contener una familia muy numerosa que excedía incluso el núcleo familiar de Nora, Lorena y Nachi y que pudo hasta el final de alguna manera ser devuelto por el cuidado que me consta que esta familia tuvo hacia él en estos últimos años que fueron realmente muy, muy dolorosos. Muy dolorosos. Quiero en esta noche, porque la primera vez que nos vimos con Guillermo Bredesto aquí para tomar esta sala, fue apoyados en la boletería, que no era la misma de ahora, está un poco más adelante pero a ese costado. Quiero pedirle que la familia Bredesto vuelva a tomar posesión de este escenario como fue en el año 81 para poder entregarles, aunque no se los van a llevar porque los vamos a colocar en el mismo lugar, o sea, al lado de la boletería donde con Bredesto nos parábamos, vamos a colocar durante el día de mañana esta placa que va a quedar en la historia de este edificio por el recuerdo al amigo, por el invalorable aporte que hizo a esta sala y en lo personal, que no puede estar dicho en la placa, por el invalorable aporte que me hizo a mí y a mi familia. Así que le pido, por favor, a Nora y a la familia que... Aplausos. 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 Gracias chicos Gracias por venir Muchísimas gracias A ver, que va a ser la foto Como corresponde Allí Un nuevo aplauso para el hombre Para todos Muchísimas gracias Gracias